que mayonesa es? esta es mayonesa, mayonesa macormi, como el comercial wey, agarra un poquito, poquita agua porque la vamos a quitar de ahí, estos camarones para la gente que no sabe se llaman a la malafaca, poquita agua, todo esto lo vamos a hacer aquí, leche, esta es pura leche, como si la padre, le vamos a echar el pan, mira, porque no vamos a decir que esto es una Bloody Mary, le voy a echar, le voy a echar el resto madre taménica, caca, caca de bebé, le voy a echar aquí, el pan, un poquito, no mucho, mucho huevo, mucho huevo, mucho huevo, mucho huevo, el agua es bueno, el agua es bueno, el único pedo que tu pedo no hace grudas, es el azar, yo no lo voy a echar 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 el azar, quedo como a mi me gusta, de mi rancho a su casa, yo no lo voy a tener, mi dicen que el de mi rancho le voy a echar el azar, eso esta malo y danas, no lo voy a poner, pero la verdad es que no es tan malo, no lo voy a ver, no lo voy a trabajar, yo no voy a hacer, yo no voy a dejar, 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 Y ahora, ¿qué es esto? ¿Cinema? ¿También? ¿Vale? 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 que nunca se porvive el cuchillo porque es bien importante el cuchillo para partir los limones eso está como lo que hacía en la cárcel mira, puro filo ya se lo que vamos a hacer ya se lo que vamos a hacer ya se lo que vamos ya se lo que vamos ya se lo que vamos a hacer y ah ¡Gracias!